bueno bueno probando 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 bueno 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 probando probando un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, eh... Mientras tanto... Tenemos 154. ¿Qué? 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 Ese rey... Ese rey... No, no, no... 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 Pensé que iba a ser alguno. Pensé que iba a ser alguno de los usurchifos. Pero si alguien también estuvo repartiendo kills. Fue este Koch con ese Lapras. 286-89. Lo gana el equipo de los Prime. La ronda 20. La ronda 20. Uy... Y un marcador. Un marcador. De esta magnitud. No lo... No sé si llega a ser bueno para los Prime. Bajaron a Erox. Bajaron a Erox. No está Lapras. Lapras no va a meter. No va a meter. Cuidando bien las espaldas. Lapras viene por esos 100. Viene, viene, viene por esos 100. Ojo con Koch. Ojo con Koch. Que va por esos 100. Mientras tanto acá están buscando alguna kill. El equipo del... La rompe Lapras. La rompe. Buena por parte de Koch. Vienen a buscar alguna otra. Agarraron a quien. Agarraron a Conor. No puede ser. No puede ser. Si alguien tenían que cuidar era este hombre. Era este hombre a quien tenían que cuidar. Ya están cayendo tres del proyecto. Miudina. Max. Kain. Uno. Cayó Kupa eh. Solamente queda el jefe Erox. Y se encarga de esto. Seid. Queda un minuto. Queda un minuto. Ya está difícil. Se complica todo el armamento por los Prime. ¿Acaso romper escudos? ¿Acaso romper escudos? Urchifu por parte de Seid. Por parte de Seid aquí. Uy. Urchifu se fue para allá. Espérenme tantito. Se fue para allá. Se fue para allá. Cuatro ochenta y seis ochenta y nueve. Y quedan pocos segundos. Hubo alguien que sí metió eh. También metió Slowbro. Buenísimo. También Pikachu los mete. Setecientos setenta y dos. Vámonos a ver resultados finales. No lo sé. No lo sé. Pero. El early fue de lo mejor para ambos teams. Esos cinco minutos. Fueron. 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 Creo que del mejor arranque de un partido. En todo el torneo. Ya a los cinco minutos después. Prime controla todo. Cinco minutos. De lo mejor del torneo. Así es. Setecientos setenta y dos. Ochenta y nueve. Gánanos Prime. Revisamos. Tene. Eh. No fue ni los dos urchifus. Bueno. De un lado sí. Pero aquí fue Lapras. Por parte de Koch. Quizás fue lo que marcó la diferencia. Lapras. Quizás en este partido. Esto fue lo que marcó la diferencia. La. La presencia de Lapras. El aguante que tiene en el. En el. En la parte de la línea. Fue. Es mucho. Por mucho. Es mucho mejor que el que tiene. Pupa con un Leifion. Quizás esto fue lo que. Lo que marca la diferencia. Ya de ahí. Las teamfights bien parejas. Eh. Las teamfights muy parejas. Eh. Tenemos a Koch. Con doce. Doce. Doce kills. Ocho asistencias. Jugador del partido. Las asistencias. Las asistencias. Las asistencias. Se las queda heavy. Con su Pikachu. De otro lado tenemos a Connor. Con un. Un urchifu. Muy bueno. Muy bueno. Igual que el de Zayt. Os digo que para mi. Entre el. Entre los top cinco. Del torneo. Estos. 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 Estos urchifu. Eh. 7. Con 5. Las skills. Se las queda evidentemente. Conor. Las asistencias. Se las queda. Icarus. Repartiendo con. Es el Leifion. De Erox. Se las queda. Si le queda. El tanqueo. Se lo queda. Icarus. Con ese. Lower. 505 mil 523 en la curación Tenemos dos Koopas Y aquí Nianco Demuestra por qué Creo yo que es el mejor Koopa Del torneo 77 mil 799 Ahí está el de pollo Ahí está el de pollo pero Está bien difícil Está bien difícil Yo me quedo con Nianco, me gusta mucho También su Koopa, también el de pollo ¿Qué tenemos? Para el siguiente partido Viene el equipo de Exis Contra SPCY ¡Gracias! 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 Regresamos y tenemos un poquito de las acciones De lo que fue el partido Ahí en esa última teamfight Quizás aquí hubieran cortado Unos escudos dos buenos Tal vez Urchifu lo hubiera hecho bien Con el apoyo de Slowbro Ok, ahorita seguimos comentando Se manda siguiente antesala Para el siguiente encuentro SPC White Contra el equipo de Exis Jakesport Vámonos allá Y seguimos viendo un poco De lo que fue el partido Al final Lo más emocionante Creo que en este partido Ahí es el clip Sí, el clip se hace al final Pero el clip del arranque De esos dos minutos ¡Uf! Estuvo Increíble Viera, pues Mejor me hubiera grabado eso Bueno, yo que iba a saber también Ahora ya sé que tengo que grabar También los dos primeros minutos Bueno, que la partida está grabada en sí Pero Pero bueno Vamos a mandar siguiente antesala Para el equipo de Exis Jakesport Contra el equipo de SPC White A continuación El 16 contra el 14 de la tabla Ya veo por ahí Al capitán Al buen Alexen Vamos a la Antesala Ahí veo a Rose Ya veo a Michelle Rose Michelle Taquito ¿Quién más viene? Viene Celeste Ojito 1, 2, 3, 4 El del equipo de Exis Esperamos al equipo de Rose Viene Aret Ojo con el buen Aret Saludos al buen Aret También por ahí viene Ayer no jugó Rose Quizás vaya Hoy alguien descansar Puede ser Ahí está Bardock Puede ser Training Puede ser Pepe Puede ser Chris Vamos a ver quién Ahí está Tama Ahí está César El buen Ser Ser Ahí está Tama Ahí está Tama Por parte del equipo de Exis Y faltaría nada más Uno más Creo que ya está en completo El equipo de Exis Creo que ya está completo Así es Ya está completo Y nada más Faltaría uno más Del equipo de los White Soy fan de Nianco Ojito Ojo con el buen Nianco Es muy buen Super Nianco Muy 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 buen jugador Ahí están Los 5 del equipo de los White No 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 Tama Tama Está en el lado equivocado Muy bueno Muy buena Por parte del buen Nianco Y Y creo que ya está Chris Ya están los 10 completos Esperamos El intercambio Este switcheo Del lugar Para poder Continuar Estamos viendo por ahí Ojito Ya se cambió Ya se cambió Ahí está Celeste Vámonos Segundo partido De esta noche Equipo de Hergol Concede victoria a Skyrus Debido a unos Inconvenientes Que surgieron A último momento Y pues El equipo de Skyrus Gana su partido El equipo de los Prime También hace lo propio Y Ahora vamos a ver Quien sigue Si Ex hizo el equipo De SPS White Los huevos Togepi Contra los Rapid En un momentito más Y Después Duelo de Liga De Villanos Pokémon El Team Rainbone Contra el equipo Del Team Skull Dungyons Obsodia Contra White Fenix Reviews Contra Versarcas Strikers Y cerramos con HG Norte Contra SPS Sol Silver Claro que si Raúl te esperamos Un ratito Mientras tanto Confirmen Ambos Teams Y eso serían Los partidos Del día de hoy Dice Rose Go Dice Alexen Go Vámonos Me muevo Regreso más tarde Dale Sari Con cuidado Bonita noche La ronda 20 Arrancamos Chris Angel Gamers Muchísimas gracias Por esa ride Brother Bienvenidos Todos los que vienen Con el buen Chris Angel Todos Todos Bienvenidos Que tal Como les va Que estaban Haciendo Vamos a mandar Un show Vayan a seguir Al buen Chris Que tal Como están Y tenemos Tenemos torneo Bienvenidos Llegaron A la mera Hora Mi queridísimo Chris A la hora Buena El equipo De Exis Contra el equipo De SPS White Que tal Como les fue Que estaban Así Estaban jugando Pokémon Unite Ojito Buena Estaban jugando Pokémon Unite Como les fue Dame un momentito Chris Listo Ya también te sigo Brother Como van Como van Como les fue Y vamos a Revisar Como van las cosas Para este partido Mientras tanto Arrancamos Diez minutos Más Entre el equipo De Exis Y el equipo De SPS White Arranca Todo bien Tenemos allá Arriba A un Slowpoke Y a un Honech Por parte De Taquito Y por parte De Michele Vamos a Revisar La parte Del centro Viene Celeste Con un Kubu Y vi En la línea Inferior Con Alex En acompañando Un La Caray La Pracía Hasta acá Bueno Por parte De Y una Pequeña Rals En la parte Del centro Un Kubu Nuevamente Y es Por parte De Aret Kupa En la parte Superior Por parte Del buen César Y tenemos En la parte Superior Cerrando El 2 1 2 Por parte Del equipo De los White Abardo Con Ese Dodo Ambos 2 1 2 Por ahí Un poco De ayuda Del Del Support Por parte De César En la parte Del centro Al buen Al buen Aret Que ayer El vino Al support Ayer El fue El support Y hoy Y hoy Y hoy Viene Como el Jungla Muy buena Versatilidad Del equipo De los White Mientras tanto Por aquí Pueden cazar Algunas Pueden cazar Algunos Se va Buena Kill Por parte De 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 Quien De Celeste Buena Pugili Vienen Contragolpe Vienen Cuatro Contra Uno Buenísima Por el Equipo De Exis Buenísima Por parte Del equipo De Exis Vienen Más Puntitos Y la Van A Reventar Ya Dicen Que ya Es Hora Viene Lapras Y También Tiene Un Yo creo Que era Reventar Lion Hoopa Del campo Y eso Debería Debería De ser De una Debería De ser De una De una No pasa Si 83 A 11 En solo Dos minutos El equipo De Exis Toma la Delantera Manolo Muchísimas Gracias Por el Palo Bienvenido Que tal Como están Y Una Ride Ojito Y Gracias Brother Vamos Un tornito A Unite De la Liga De Panamá Ojito Vayan a seguir Al buen Cris Que también Hace Torneo Castea También Torneo Allá Allá Si es para La Liga De Panamá Tengo enterado Que estaba Por ahí Y Se va Uy No No Buena 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 Michelle Ojo Con ese Aislash Haciendo Kills Tempranamente Otra Más Otra Más Le ponen Le ponen En forma Escudo Y se Lleva Un Urchifu Estamos Viendo Al equipo De Exis Después De dos Partidos De no De no Poder Jugar Debido A que No Se han Presentado Sus Teams Hoy Vinieron Hoy Vinieron A demostrar De lo Que están Hechos Y De nuevo Ese Uy Ahora fue Espion La racha De dos Y la Van a Reventar Se va La base 176 A 61 Lo que Estamos Viendo Que onda Como van Aquí Que vemos Aquí Torneo Manolo Que tal Como están Como Estas Manolo Que tal Ayer Tu llegaste En el En el De la Madrugada Bueno Hoy Hicieras Tu Que tal Como te Fue Manolo Vamonos Allá Arriba Tenemos Regilecki Ya El El Reyes De abajo Lo hicieron Rapidísimo El Equipo De Exis 100 De Diferencia En el Marcador Estamos Viendo Pegar Ahí Con Es Urchifu No Viene Tremenda 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 Yuna Que Tremendo Estón Que Me Metieron Y Exis Exis Viene Con Todo Que Tal Como Estas Oda Bienvenido Y Vienen A Buscar Alguna Más Tremenda La Que Estamos Viendo Por Acá Uy Regilecki Entró Y Esta Base Se Puede Ir Se Puede Ir Queda 17 Caen Más Puntitos Si La Revienta Racha De 3 De S De S A X Lash Que Estamos Viendo Que Estamos Viendo 5 Minutos El Equipo De Exis Ya Tenemos Una X Lash Nivel 11 Tremenda Tremenda Esta Michelle Con 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 Este Peak Muy Muy Buena X Lash Es Raro Ver Una X Lash En El Torneo Y Y Que Bueno Que Cuando Se ve Uno Se Ve De Calidad Bien Raro Bien Raro Ver Una X El Torneo Voy A Ver Bien Ahí El Dato Porque No Recuerdo Algún Otro X Lash En El Torneo No Lo Recuerdo Y Aquí Lo Estamos Viendo Viene Dodrio Tratando De Hacer Alguna Dodrio Que No Pega No Pega No Pega No Pega No Pudo Anotar Puntos Tremenda Aquí Estamos Viendo Bueno Una Idea Es Desarma Por Completo Al Equipo De Los Racha Bárbaro Y Mientras Tanto Michelle Empieza S R Y S S S S S Sigue Pegando Michelle Si Yo Creo Que No Necesita Ayuda Yo Creo Que No Yo Creo Que Así Está Todo Bien Como Estamos No Hombre No No Necesitaba Ayuda Necesitaba Un Robo Buenísima Por Parte De Cris Muy Buena Por Parte De Cris Tremendo Tremendo Lo Yo Diciendo Que Ya No Era Necesario Que Alguien Más Viniera Y Dice Cris Buenas Noches Con Permiso Buena Un Hay Por Parte De Guard Yo Creo Que La Tiro Un Poquito Atrás Pero No Deja De Ser Buena Para Desarmar El Equipo De Exit Racha De De Guard Caen Puntitos El Equipo De White Empieza Recobrar 34 De Overcat Muy Buena Una Barbaridad Una Barbaridad Celeste Ojo Tremenda Celeste Y va Por La De Lapras Quiere La De Lapras Racha De Dos Y va Por La De Hupa Porque No Se va Por Portal Hupa Muy Buena Muy Buena Y Y Celeste Quiere Más Mientras Tanto Empiezan A Pegar A Ese Regileki Le Dieron Una Eternidad Le Dieron Una Eternidad Eternidad La Que Le Dieron A Michel Con Su Agis Lash Una Eternidad Cosa Bárbara Tenemos Por Aquí Esta Base Ya Trabajada También Ya Está Esta Base Trabajada Está 37 Se Tiene Que Trabajar Un Poquito Más Si Se Quiere Mejor El Overcat Y Para Poder Arrasar En Los Siguientes Dos Minutos Y El Equipo De SPS Tiene Que Complicado Hasta el Momento Si Porque Están Atendiendo Un Regilecki Entre Uno Dos Ahí Yagarda Ya Tiene Que Despedirse Tiene Que Ir A Buscar Farmeo Para Llegar Con Un Mejor Nivel Y Que Seguimos Seguimos En El 2 Con 48 Nos Vamos En Un Ratito Más Al Siguiente Partido Por Allá Bardock Buscando Esos 32 Puntos Se Dio Cuenta Lapras Se No Se Lo Llegan A Robar De Nuevo Asegura Urchifu Muy Buena Por Parte De Celeste Ahí Estaba Haciendo Pronto Ese Lobro Bien Ahí Vámonos A Ver De Nuevo A Bardock Que Ahora Si Cae No Le Meten Rayo Hielo Bárbaro Esa Lapras Muy Buena 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 Bien Instalado Aquí Esperando 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 Cazar A Los White Mientras Tanto Hace Acto De Presencia Ray Quaza Ya No Alcanzamos A Ver El Último Ray Lake El Último Trataba De Entrar En La Parte Del Centro Hay Un Jupa En El Campo Que Cosas Pueden Pasar Que Alguien Va A Buscar La Anotación Y Eso Acercaría Mucho Al Equipo Y Vienen Dos Vienen Dos De Los White Vienen Tres Vienen Tres Salió Una Lapras Por Ahí Viene Ahí Por Parte De Taquito Tres Contra Uno Se Tienen Que Retirar Y Parece Que Se Van A Pelear Aquí No Conviene No Conviene Avanza Exis Se Vuelve A Reposicionar Allá Estamos Viendo La Entrada El Regreso Por Parte De Celeste Y Tanto De Michel Abre Portal Por Parte De Hupa Y Le Van A Empezar A Pegar Ese Uy Si Le Van A Empezar A Pegar Se Busca Se Busca Se Busca Flipeo Y Una Unite Tremenda Que No Llega A Conectarse Bajaron Un Chifu Cinco Contra Cuatro Cinco Contra Cuatro Es Lo Haciendo El Aguante De Equilibrado Equilibrado Haciendo Es Aguante Buen Portal Y Se Alcanzó A Salvar Kupa Se Alcanzó A Salvar Kupa Bárbaro Lo Gana Exis Lo Gana Exis Al Equipo De Los White Lo Gana Lo Gana Por Es Muy Mínimo Esto Empieza A Pegar Uruchifu Buena Por Parte De Areth Sabe Que Se Acaba El Tiempo No No 8 Segundos Si Michel Acaba De Hacer Una Tremenda Lo Quedó El Equipo De Los White Llegó Dodrio Demasiado Tarde Demasiado Tarde El Equipo De Los White Dos Segundos Más Y Llega Dodrio No Se Todavía Faltaría Tiempo Porque Ya Estaban Lejanos A La Base 376 A 164 Gana El Equipo De Exis Al Equipo De S Pc White Y Revisamos Los Datos De Combate Y Regreso En Unos Segunditos Mientras Tanto Aquí Le Dejo Las Estadísticas Denme 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 30 Segundos Vienen Juegos De Togepi Contra El Equipo De Los Berserkes Rappi Tenemos El Daño Del Partido Y Se Lo Queda El Urchifu De Celeste Que Yo La Mera Verdad Si Estaba Pensando Que Michelle Se Llevaba El Daño Nada Más Para Dejarlo Ahí Bueno Por Parte De Celeste Y Su Urchifu Tenemos El Tanqueo En Este Lado Se Lo Queda La Capitana De Los White Así es Rose Con 67 179 Y En La parte De El Lado Curativo El Jupa Por parte De Cesar Buenísimo 52 156 No Alcanzé A Decir Cómo Fueron Las Cosas Aquí Tenemos Es Que Fueron 14 Kills Yo Cuando Vi Que Empezaron A Caer Rachitas Me Imaginé Que Ese Daño Iba A Ser Para Xlash Pero Sabemos Que Xlash No Hace Un Daño Así Como Tal Tan Tan Exuberante Como 20 20 20 Asistencias Del Otro Lado Tenemos A Cris 44 Repartiendo Con Areth Y Surchifu Buena Por Parte De Zagarde Y Las Asistencias Por Parte De La Capitana Rose Con 8 Vamos Al Siguiente Encuentro Que Son Huevos Togepi Contra El Equipo De Los Berserkers Rapid Regresamos Hubiera Ido Anotar Dodrio Pero Si Bueno Si 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 Tenía Si Tenía Yo Creo Que Es Es Chance A ver Vamos A Revisar La Rep Rapidísimo Yo Creo Que Si Tenía Ese Chance Están Pegando No Lo Sé Es Que Ya Tenía Muy Poquita Vida Es Raipuasa Ya Era Muy Difícil Pero Si No No La No La Base De Arriba Sino A La De Abajo Si Si Era Era Ahí Y Con El Con Otro Más Podría Mejorar El Marcador Mínimo Ya Para Decorarlo O Para Tratar De Sorepasarlo Eh Viene Jugar Huevos Togepi El Equipo Del Wensnow Contra El Equipo De Quack Y Fyra A Continuación Los BKR Rapid Así Es En Un Momento Más Chau Chau C Chau 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 Gracias. Gracias. Y, por último, vayan a seguir al buen Wolf, vayan a seguir al buen Wolf. El buen Wolf, a Fer y a Manolo. y por qué no nuevamente vayan a seguir al buen Chris, que estaba en torneo, Chris Angel Gamers, así es, vayan a seguirlo también. Si es que si era ayer, yo creo que es que regresaba a Hoopa, lo que aguantó la X-Lash, fue buena, fue buenísima. Uy, se estaba llevando de nada, se estaba llevando de nada a ese Hoopa, van buenas. Hace rato vimos el partido de los Primes, qué arranque de ese partido, el partido de los Primes contra el Dinamax, fueron un arranque de, fue creo que el mejor early de todo el torneo, sí, yo creo que fue el mejor early, en partido fue el mejor early. Fueron tres minutos deliciosos de Unite, así, Unite puro, un arranque así bien, bien tremendo. Y Exis ahorita contra los White, también el equipo de Exis tuvo un arranque, pero ahora sí que fue un arranque del lado de Exis, no fue por parte de ambos, en el partido anterior fue de ambos. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Que ya está la antesala? ¡Ahí están! ¡Ojo! ¡Ojo! Vámonos, viene ahí, hola, Anisaurus, ¿qué tal, cómo estás? Vámonos, go the fire, go the fire, go de Teresa Chávez, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vámonos. Levi, te amo, Joel Cross, Cypher, gracias por el follow, bienvenido, Levi, ¡ojo! Uno, ahí, ahí, Joel, con un, con un te amo, y Levi con un me gustas, hay competencia, ¿eh? Hay competencia por Levi, si está Levi, pues, jugando, ahí está Levi, si, si está Levi, tremendo, ¿sí? Tremendos aquí en el chat, ¿eh? Esto, esto, todavía no está empezando y ya se está calentando, ¿eh? Ver cerca de Rappi, del lado izquierdo de sus pantallas, huevos de todo depilado, derecho, así es. Ahorita les digo cómo, cómo van las cosas, cómo van, cómo van cada uno distribuidos, mientras tanto, Levi, me gustas más. ¡Tremendo, tremendo! ¡Vámonos! 10 minutos más de Pokémon Unite, aquí en la Liga Índigo, ya se va la Liga Índigo, regresa hasta el 16 de octubre. BKR, Rapid, Ariatos, con Slowbro, Fyra, con Urchifur, Ramiel, con Leifion, Ical, con Hupa, Isbor, con Naitles, qué elegancia por parte de Isbor, huevos, Togepi, tenemos a Miguelón con Dodrio, Levi con Leifion, Agüita con Hupa, el buen Joel Cross con Pikachu, y Oscar con Lapras, tres cintas verdes, una Premium por parte de ese Hupa, del otro lado de los Rappi, tenemos tres cintas verdes, pase de batalla de ese Pikachu, altas skins, por ahí la de Naitles, y un poco más top, la de ese Lapras, ahí también la de Dodrio y la de los Hupas. Y por último, el suéter de ese Slowbro. Hace frío, hace frío, hace frío, el número 10 de la tabla de la Liga Índigo contra el número 6, arrancamos, Berserker, Rapid, del lado, del lado, morado, así es, vámonos a revisar, tenemos a Slowbro con, con Bulpix, la línea inferior, y bien la parte superior con ese Hupa y Kubo en la parte del centro con Fyra. Mientras tanto, revisamos a Huevos Togepi, Lapras, con Oscar y el buen Joel Cross con su Pikachu. Eh, Hupa en la parte, no, 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 ayudando un poquito a Miguelón, el buen Agüita, bueno, por parte de Agüita, saludos a todo el orfanato que están por ahí. Y cerramos con el Doduo, ojo que Miguelón, aquí, no lo acabé de mencionar, al que no mencioné, perdón, fue a Levi, al queridísimo Levi, aquí anda el buen Levi. Eh, ya sin conocerlo, hasta allá, allá hasta me gustó a mí, ojo, jaja, juega muy bien Levi, es un tremendo crack, es un tremendo, tremendo player, crack, crack, ídolo, jaja, como, como dice Luisito Comunica. ¡Vámonos! 9-4, los Berserkers arrancan partido, partido, Gansito, ojito, creo que sí, una vez Gansito jugó con los Veracruz Taseos. ¿Quién es Gansito? Ha de ser, este, soy Oscar, Joel Cross, Agüita, Levi, Miguelón, ¡ah, caray, Faira! ¡Ay, Faira! ¡Ojo! Buena Kilo, Berto de Faira, 8.50 ya en la parte superior y bajaron a uno, se fue, se fue ese Dodrio. Sí, Oscar es Gansito, entonces, ahí está, descifrado, ya sabemos. Sí, jugó hace tiempo con los Veracruz Taseos, por ahí, en la segunda liga índigo, hace tiempo. ¡Oh! ¡Hola, Pachi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Nos vamos! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Hola, Mayfren! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos todos! No, tremenda, eh. Tremenda, 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 tremenda en la parte de arriba. Y Levi, 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 se llamó a Ramiel, ¿no se lo llevó? ¡No se lo llevó, eh! Muy buena por parte de Ramiel, escapando con bien poquito. ¿Qué tal? ¡Hola, Stormex! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido también! Eh... Demasiadas, demasiadas, demasiadas acciones por parte de... de ambos lados. Y el 7-20 en un ratito más. Mientras tanto, vamos al 8. ¡Uy! Sacaron por ahí, eh. Bien por los huevos de todo el epic que se lleva la mayoría de este... de este farmeíto. Va a bajar Hupa, se queda nada más. Levi, viene uno, vienen dos, vienen tres. Aquí están cuatro. ¿De quién? ¿De quién? De ese es Lobro. Cuatro arriba. Cuatro arriba y van a buscar alguna kill. Vienen puntitos. Los Berserkers se van a llevar esta... esta base agüita se queda. Se queda sin rotación agüita. Se queda Y así es Regresa hasta el 16 de octubre Y Aparte de eso Habrá copas del día sábado Ya mañana se libera una convocatoria Ahí pendientes al facebook para que puedan entrar Son 64 equipos para eliminatorias El día sábado es una copa Y pues Vendrá una copa Una copa X-Force, yo creo que en ese tiempo todavía En lo que empieza la liga Y pues ahí, serían como 5 días de descanso Para mí Y viene Reggie, por acá Estamos viendo 1, 2, 3 del equipo de los Berserkers Abajo aguantando Fire, aguantando Fire aquí abajo Buena por parte de Fire, los gobos de Togepi Ya están empezando ese Reggie Rock Ya están empezando ese Reggie Rock Y por aquí viene Viene, viene, viene Viene Oscar y puede conseguirla Se la aseguró muy bien, la aseguró muy bien Levy, viene ahí por parte de Levy, viene ahí por parte Del Top Laner Le puso la cuchilla solar ahí Le pusieron la cuchilla solar ahí Racha de 2 Ya había arreglado eso Luita lights No Un 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 En la parte inferior Bien cuidado por los goles de Togepi Muy buenos los overcads de ambos teams Manu, ojo Manu, ¿es Manu el que juega con SPC? Yo creo que sí Sí, es porque se está hablando a un saludo de apoyo Vámonos acá en la línea inferior Y nada, nada, nada Va a ser un poco de aguante por ahí ese Sabe, sabe Ramiel que ahí está ese Dodrio Sabe Ramiel que ahí está ese Dodrio Y vámonos Vámonos Muy buena, muy buena Por parte de Ramiel, casó muy bien a Miguelón Casó muy Muy, muy bien A Miguelón Y Levi se queda ahí abajo, pero Levi también Bien, es buen cazador Cazador que caza, será cazado Así es 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 Buenísimos de Levi El marcador ahora es para el equipo de huevos de Togepi Buen portal por parte Muy buen portal Viene Dodrio Se va a Faira Buenísima kill por parte de ese Dodrio Buenísima kill por parte de ese Dodrio 163 a 124 Hay un Knight Hay un Knight de Levi y hay un Knight de Eastmore Empieza el equipo de los adversarios Esto es para ellos Esto es para ellos Esto es para ellos Sin discusión alguna Segura Y estaba nada de robarles Leifion Estaba nada de robarles Yo creo que se confiaron ahí un poquito Ahí está Ahí está Está ahí el buen Felipe Ojito 124 a 163 Nos vamos Nos vamos a la línea inferior Vienen A buscar acá abajo 124 a 163 racha de 2 de levi nada tremendo levi en tremendo tremendo levi rey y rock haciendo de las suyas asegurando muy bien hay por parte de yo el cross muy bueno por parte de levi el equipo de los dos de todo y pilla amplían la ventaja y también obtienen otro objetivo más 16 a romper esa base a romper esa base se puede mejorar muy mucho todavía el overcat que va a estar un poco complicado ya sabiendo que esa base la tienen a esa instancia se le va a dar un poquito más de atención 2 con 50 y tenemos que revisar un poquito los niveles pero no se puede no se puede porque todo está siendo jugada en la parte del centro del equipo de los berserkers consigue por ahí algo fui a nada de irse ese odrio a nada a nada de irse ese odrio 2 con 35 y por acá cada quien ya va a empezar a tomar su lugar hay bases arriba hay bases arriba a primera instancia una en la parte superior y otra en la línea inferior hay lapras cuidando por parte de oscar buena buena por parte de óscar ahí cuidando 4 llega ray cuasa 4 segundos y con tanto llega ray cuasa nos vamos en 139 212 ganando el gol de togepi en este momento por ahí poquito yo el cross un poquito de espameo le están diciendo le están diciendo a ramel que cuida y arriba que hay un dodrio le están diciendo que cuida y arriba 1 con 30 y nada para nadie puede ser que él consigue que el equipo de los dos de togepi muy buena por parte de fire a excelente excelente combate en la parte superior por parte de la jungla del equipo de los berserkers buena y muy buena empiezan a pegar el equipo de huevos togepi tremenda levi acaba de hacer una aquí muy buena regresa ley 100 por parte de ramiel mientras tanto por ahí se abren portal es buenísimo por parte de todo se puede llevar a otros se llevaron al dodrio muy buena cayeron los cuatro berserkers quedan cuatro de los huevos de togepi quién es el que queda que donde es logro que donde es logro hacer el aguante se fue se fuese es logro racha de tres cupa metiendo puntitos agüita siendo ya por ahí en caso de que llegue a pasar algo llegó a asegurar llegó a asegurar queda ray cuasa muy poco de vida ya también viene fire a viene fire a viene fire y el equipo de huevos de togepi asegura un ray cuasa nada de llegar fue era un segundito más un segundito más y le daban chance un segundito más y le daban chance 259 a 139 por ahí vamos a ver al levi metiendo sus 100 puntos pilló a fire pero no fue antes culpa no fue disboró viene culpa mete sus puntitos buenísimos mientras tanto vemos a ramiel por acá de este lado también buscando buscando no la rompe no la rompe no la rompe están cayendo puntos desacato por el equipo de los huevos de togepi en la instancia final y siguen más puntos buenos puntos se decora el marcador ganador de esta partida el equipo de huevos de togepi vamos a revisar un poquito los los datos estadísticos 245 a 789 ganador indiscutible el equipo de huevos togepi ramiel 2 con 3 jugador del partido para berserker las asisten las kills la reparte con ical con jupa y las asistencias se las queda el del otro lado tenemos a un ley fion otro más y fue levi 7 con 6 asistencia se las queda se las queda ese ley fion y las asistencias por parte de agüita con 11 vámonos a a datos de combate y cerramos cerramos este partido revisando el mayor daño del encuentro y no fue levi no fue levi así es no fue levi fue fue el buen joel cross así es con 61 mil 411 buena por parte de joel el daño sufrido se lo queda en esta ocasión ariatos con 69 mil 872 y en la cuestión curativa en esta ocasión y cal con esos 39 32 mil 794 muy buenos por parte de cal vámonos al siguiente encuentro y regresamos para el equipo del team rocket contra el equipo del team school en la ronda 20 se enfrentan los dos de villanos pokemon y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, bro? ¿Cómo andamos? No, no entró el equipo del Team School. , ¿qué onda? hombre, hizo lo que se pudo Yanda Jumper ¿Cómo estás brother? Bienvenido, buena noche Eh, pues nuevo partido, el equipo de del Team School no se presentó y pues vamos a jugar un arranco rápido ya, ya ni modo, ahí Así fue y así se dio Ay no hombre F Fzota Pero bueno No lo veo mal Pero tampoco lo veo bien Fzota 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 Órenle, para que compre un buen wifi En su casa me salía reconectado Toda su partida Toda la partida Con razón se me cayó el directo Porque estaba desgastando mucho internet Tremendo, eh Tremendo No, no es mi internet Es su teléfono, mejor para un teléfono No me lo lleve Y mi poción salía en un ratito más Tremendo No, hombre No, Fer Partido Un nuevo partido No se presentó el equipo del Team Skull Ahorita viene a jugar en los Dungeons Contra el equipo de De este De White Fenix En un ratito más Va a vaquear ese Va a vaquear, ¿no? Tremendo, eh No, no, no Todavía quedan tres partidos El de las 10.20 10.40 Y el de las 11 Voy arriba Y el de las 11 Era tuyo, ¿no? Ahora No, ok Ah, Talonflake ¿De dónde salió ese Talonflake? Era tuyo O Era tú O yo Era tú Era tú No, hombre Ya tengo mi Unite Ya Hay que se lo haga el mío Rompe No, no No, no rompe Y se me Se me mató el Talonflame Ah, me stunearon Tremendo No No les podemos romper Esa base Sí Sí Sigue así Aquí los metieron Faltan tres partidos Faltan tres El otro empieza ya a las 10.20 Ya empieza en unos Ocho minutos A ver, faltan Falta el de Dungions El de White Fenix Reviews contra Strikers Y H Norte contra Sol Silver Dios mío Era del otro lado Me desconcentré ratito, eh Nivel 12, ah, caray Conseguí muy rápido el nivel 2 Son buenos, eh, son buenos Quizás Dios mío Llegó el Llegó el Knight Se estampó con su propio muro Ay no, qué tremendo, eh Es que el X no está bueno Se estampó con su propio muro El Knight Increíble Fueron allá arriba No, pues no Renta primal Renta primal ¡Ánimo! ¿Cómo se fue a escapar ese, ese Blaze Así que Pues acaba de salvar Ese Blaze Magistral Oh, that's it No, hombre Ese Talonflame Ah Se trajo cortito toda la partida 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Qué onda de Yaka? Llegué temprano Para ver a Polaris Claro que sí, bro ¿Cómo andábamos de Yaka? ¿Qué tal? ¡Victoria! ¡Piu! Piu! Catnip Trainer Baldo Buena, Trainer Baldo Pues continuamos Fue una pequeña arranca Y que pues si se logró ganar Que teníamos que ganarla Porque en todo tiempo fuimos Mejores que ellos Que no se demostró tanto Si se demostró pero Nunca pudimos romperles bases Pero en las teamfights Si fuimos mejores que ellos Gastando objetivos Pues bueno Y estando en Mega Mewtwo X Ya me ya Ese Mega Mewtwo ya murió Creo que están mejor Sacian todavía Tenemos partidos Son los Dungions of Zodiac Contra White Fenix A continuación Partido de las 10.20 Y con ese Faltarían 2 Y terminamos Esta ronda 20 Ya casi Ya estamos por terminar la liga Ya está por concluir Son 21 rondas Solamente el lunes Se juegan partidos pendientes El martes Sabemos quién es campeón Ya jugaron los Prime Ganaron con buen marcador Falta Sol Silver Ya Sol Silver va arribita Por muy poquito Y mandamos antes A la A la Por aquí Estamos viendo las Cosas que pasaron entre Vercerque Rappid y Wastodepic Debido a que el equipo de Rainbone Contra el Team Skull No presentaron su partido Gana el equipo del Team Rock Uy, Miguelón se salvó de nada De nada que se salvó a Miguelón Muy buena Esa jugada del Dodrio de Miguelón Ya estoy viendo Entrar a ambos Teams Ahí está ingresando el equipo De los Dunguions Ahí está Tutsi Ahí está Sasori Richa, Mailu, Hollow, Orchid Falta Checo, Marilu O Posh Falta uno de ellos tres Ahí está Checo, ojo, ahí está Checo Esperamos al equipo De White Fenix Que ya están aquí Tutsi, Cachan, Sasori Ahí está el Doctor Mario Y faltaría Polaris O Zipix No sé si ya está disponible Zipix Quién Quién será Mientras tanto Tenemos partido El número 13 De esta tabla Contra el equipo Fenix Que es el número 7 Recordando que tiene Dos partidos pendientes Así es El lunes va a ser Partidos pendientes De Fenix Prime Y de Sol Silver Va a haber partidos pendientes Y terminamos el martes Viene uno más Del equipo de White Fenix Esperamos Quita Polaris Buenas noches Tremendo Esperamos Esperamos Que por ahí Me confirme Alguien del equipo De Fenix Creo que el de Los Doomion Ya están más que listos Confirmó Fenix A Zori Confirmó A Zori Vámonos Tenemos encuentro Hay encuentro Y de Yaka Así es De Yaka Llegaste a tiempo El buen Yaka Llega a tiempo Y Por ahí veo Un Blaziken Que no está Permitido Que yo creo Que Blaziken Debería de estarlo No le veo Nada mal Pero No sé Fue el único Poké Que no salió Roto Salió hasta No sé Creo que le faltaron Tiene muchas decadencias Blaziken Si ya le haces Un Serían por ahí Un pequeño análisis Ya profundamente Tiene Tiene decadencias Tiene decadencias El buen Blaziken Eso Lo del Sofoco Está tremendo Ocupa la habilidad Y pues Necesitas agarrar Durmiendo a tu Contrincante Porque si no No te salvas Orchid Con Urchifu Hollow Con Lapras Elegancia De Amailu Con Sintelion Rich con Hupa Y tenemos a Checo Con S Umbreon Fenix Kachan Con Hupa Tutsi Con Umbreon Doctor Mario Con Mew Kitta Con Urchifu Sazori Con Intelion Dos cintas verdes Una cinta azul Allá arriba Tenemos a Hollow Con esa cinta verde Muchísimas gracias De Yaka Por esos 5 bits Hoy toca apoyar Al time Aquí Ojito con Poshi Gracias De Yaka Por esos 5 bits Muchísimas gracias Brother Pues Hay partido Son White Phoenix Ronda Ronda 20 Arrancamos Tenemos en la parte Del centro A Orchid Lapras En la superior Hupa Apoyando Tenemos a Soul Y a Univ En la línea inferior 2-1-2 Del equipo De Dungeons Del otro lado Tenemos el equipo De White Phoenix También la misma Kachan Apoyando aquí A Kupu Por parte Por parte De Kitta Polaris Tutsi Acá abajo Con el Doctor Mario En la línea Inferior Y cerramos En la parte Superior Con un Sobul Más Y esa Sori 2-1-2 Por parte De ambos Teams Y el equipo De Dungeons Se adelanta Con el marcador Tenemos a los Kufu Nivel 4 Parece que se van A inclinar Por la forma De la De la Resolución De la jungla Y se vengan A la línea Inferior Empieza Acá Acá Acciones En la línea En la línea Antes dicha Ya tenemos Al Urchifu Primerizo Ahí está Primeramente Por parte De Orchid Ya también Viene Por parte De quien De Polaris Vamos a ver Cual escoge Si el fluido O el brusco Y termina Escogiendo El estilo Fluido 8.50 8.50 Aquí se vive En la línea Inferior Tenemos 8.50 En la línea Inferior 3 contra 3 3 contra 3 Ojo con estas Entradas Ojo con estas Entradas Puede ser buena Mal de ojo A capturan Por allá Un Urchifu Y cae Muy buena Por parte De Tutsi Llevándose Es aquí Con compañía De Surchifu Y de Semi Muy buena Muy buena Kill Pero Todavía no caen Puntos Y eso Solamente Han sido Ahí arriba Están tranquilas Ambas partes Están contemplando Muy bien En la línea Superior No hay Stacks Y por aquí Viene ¿Quién viene? Ya viene Polaris A buscar En la línea Inferior Abrió un portal Por si Viengan Por si Alguien viene Le dieron La jungla A Drizzly Tremenda Kill Que estamos Viendo Se desquitó Un Umbreon Acá arriba Una por una Viene Contragolpes Del equipo De los Dungeons Viene 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tratando de abrir Portal Y Llegó Doctor Mario Buenísima Y cayeron puntos Por parte de los Dungeons Muy, muy buena Por parte del equipo Del equipo De Hollow Y ya sabemos Que Pochi Por ahí está Sentadito Sentadito Viendo el partido Uy Se ve nada más Si no pone esa Esa impresión Hupa Creo que sí Todavía trae la impresión ¿Qué fue eso? Se veía llevado Una kill muy buena No alcanza A salvarse Tienen que regresar Todos Y van a ir por esa Kill de Urchifu Otra vez Hupa Hupa Haciendo de las suyas Y ahora le toca a Tutsi Ya está Intelion En el campo Rapidísimo Ya le saca un nivel Al Drizzly Del equipo De los Dungeons Tenemos acciones 7-20 con esta Y empezó Empezó calientito El encuentro Empezó calientito Este 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 Encuentro De los 10-20 Muy buen rayo solar Por parte del Doctor Mario Y mientras tanto En la parte del centro Nadie fue a resolver Y lo está haciendo El equipo de Fénix Muy buena por parte Del equipo El equipo Comandado en esta ocasión Por Sasori Ya no está Lenin Saludos a Lenin Siendo por ahí Regilecki Aquí arriba ¿Quién se lo queda? Ya vemos Que también le dieron La misma La misma La misma importancia Al Drizzly Bien ahí por la parte De Amailu Buenísima por parte Por parte de la Top laner Del equipo De los Dungeons Esta base Se puede ir Empiezan a caer puntos Son 30 De Dr. Mario Muy buenos puntos Y que tenemos Acá abajo Tenemos a un Rey Van a buscarlo Derretir Se metieron Hasta la cocina Los Dungeons Se metieron Hasta la cocina Y van a ir por Si pueden conseguir Kill a Amailu Ya tiró La hidroariete Buenísima La Ojo Base a Dios Goodbye 4 de Overcap Pierde Rotación Kachan Y el equipo De los Dungeons Esta ocasión A diferencia De todos Los partidos Los veo Diferente Los veo Diferente Muy Muy Diferente Que los veo En cuestión De juego En equipo Muy Muy Diferente Ojo Con Hollow Que viene Por parte De Salah Pero le ponen Mal de ojo Tremenda Entrada Por parte De Zulchifu Buenayuna Y tenemos Furia Furia Lunar Por parte De Zulchifu Llega Conectarnos Se fue Interlion En donde En que momento Satori Fue Descansar Viene Otra Ojo Con otra Furia Lunar Mientras Tanto Están Pegando Por acá Buena Retención Por parte Del Dr. Mario Carraron A Kachan Se fue Kachan Y cayó El Urchifu Este Rey Entró El Rey Entró Buenísimo Portal Regresa Interlion Reventaron La base Vámonos 188 70 Tremendo Tremendo Allá Arriba Y siguen Pegando Buenísima Del equipo De los Dungeons Si Los noto Muy Diferente Están Jugando Creo Que es La primera Vez Que juegan Todos Todo El equipo De los Dungeons A Charizard En Esta En Esta Vez En Conjunto Están Demostrando Lo que Hace Tiempo Les Vi Cuando Empezaron Aquí En X Wars Ese Ese Juego Muy Muy Tranquilo Pero Cuando Se trata De Agresividad Pueden Hacerlo Muy Bien Y Tenemos 188 70 El equipo De los Dungeons Ganando El Partido Al Equipo De White Phoenix 4 Con 50 Y Vienen A Buscar Buen Mal De Ojo Que Por Ahí Le ponen Y Vienen Por Aquí Algunas Kills Buenas Por Parte De Doctor Mario Se Cayo Pero Cae Para Lobby Muy Buena Y Acorralan A S Urchifu Racha De 2 De Amailu Buenísima Por Parte De La Top Lane Tremenda Entrada De Kachan Con Doctor Mario Y También Se Va Se Va Y También Y También Se Va Uno Más Regresa Un Con Todavía Todavía Con No Sé Qué 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 Pensar Qué Pensar Porque Tiene Todo 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 El Tiempo Para Ella Rey Estil Se Lo Está Quedando Maylou Tremenda Maylou Buenísimo Una Racha De 4 Previamente Y Van A Buscar Alguna Kill Alcanzan A Desplazarse Con Portal Regresan O No Intelion Se Puede Ir Intelion Se Va Muy Buena Por Part De Maylou Consigue Una Unite Muy Buena Con Con La Bendición De Semiu Ahí Ojito Este Urchifu Buena Regile que Allá Arriba Tremendo Tremendo Bárbaro Bárbaro Como el que Se Viene Este Contragolpe Buenísimo Bajaron A Doctor Mario Doctor Mario Dice Goodbye Vienen Puntitos Se Puede Ir La Base Regresa Ese Kupacachana Recibir Todo Todo El Castigo Del Equipo De Los Dungeons Se Mejora Mucho Ese Overcats 281 Por Allá Estábamos Viendo Un Urchifu Acercándose Con Algunos Puntitos Y Son Buenos Son Muy Buenos Llega Maylou Y Le Dice ¿Sabes Que? Si Pero Serán Otro Día Serán Otro Momento Quizás Otro Partido Pero Hoy No Muy Buena Amailu Está Haciendo Un Partidazo Partidazo Por Parte De Amailu Muy Muy Buena Y Que Elegancia Nuevamente Repito Que Elegancia Por Parte De La Top Lane El Otro Intel Llega Del Equipo De Dungeons Muy Buen Recorrido Por Ahí El Doctor Mario Por Ahí Viene En La Orillita Dice No Por Aquí No No Se Puede Apareció Lapras Tiene Que Jalir De Ahí Activa El Surf Y Vámonos Tres Contra Uno Ya Viendo Un Chifo Fueron Por El Tremendo Se Metió Un Problemas Doctor Mario Vamos Allá Arriba Qué Es Lo Que Está Pasando Allá Arriba Estábamos Viendo Contragolpes Del Equipo White Phoenix Buena Por Partes Intel Checo Checo Lo Phoenix Esto Ya Lo Vi Con Silver Phoenix Ha Compartido De Esta Casi Casi De Esta Clase De Esta Magnitud Empiezan A Pegar Al Rey Y Ojo Con Esta Que Puede Ser Alguna Muy Buena Tenemos 5 Contra 5 Se Por 5 Contra 3 Se Pueden Otro Más Cachan 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 Tenemos 5 Contra Dos Y Solamente Queda Nada Más Mío El Doctor Mario No deben De Salir Tantos Son Solamente Dos Minutos Por Cada Cachan Se Ponen 11 Por Cada Dos Minutos 744 A 70 Que Estamos Viendo Partidazo Del Equipo De Los Dungeons Of Zodiac Partidazo Partidazo Por Parte Esta Esta Victoria Yo creo Que si hubiese Habido Hubiese Tenido Apuestas Ojo Con Exintelion Acaba De Terminar Una Participación Excelente Por Parte De Amailu Ojo Con Una Kill Más Una Kill Más Racha De Dos Tremenda Amailu Tremenda Y Está Buscando Mejorar El Todavía El Marcador 900 119 A 160 Le Quitaron El Escudo Se Tardó Amailu Va A Conseguir Una Muy Buena Kill Alcanza Con Botón De Escape Se Alcanza Escapar Con Acrobacia Llega Lapras Y Terminan Una Kill Muy Buena Mejorando Y Decorando El Marcador Lapras Tiene 44 Y Le Quitaron Un Escudo Urchifus El Que Tiene Escudo Todavía Vámonos Voy a checar Eso De Los Anuncios Dame Un Segundo Que No Debería No Debería 919 A 238 Gana El Equipo De Los Dungeons Of Zodiac Tremendo Lo Que Estamos Viendo Hollow Jugador Partido 5 Con 24 Asistencias Quita Polaris Con Surchifu 2 5 Vamos A Revisar Datos De Combate Para Que Vaya Revisar Eso De Los De Los Comerciales 80 Y 85 Mil De Hollow Ojo Eh 85 Mil De Hollow Tremendo Tenemos Daño Sufrido Y es Por Parte De Quien De Tutsi Con Esos 94 519 Y En el lado Curativo 41 Mil Por Parte De Kachan Muy Buena Por Parte De Kachan Pues Voy A Revisar Esto De Los Tengo 5 Minutos Vámonos A A Regresar Voy A Revisar Esto Y Regreso En 3 Minutos 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 6 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 10 10 10 11 13 10 11 12 13 15 Gracias por ver el video. 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 Y pues parece que ya quedó. A ver si no vuelve a pasar. Está configurado bajo lo que da Twitch o lo que va poniendo después del segundo análisis que hace y todo esto. Lo volví a configurar. Ayer lo había configurado, pero parece que me dijo que no. No sé si ahorita hasta que se reinicie stream esos cambios se efectúen o lo hacen inmediatamente. Ahí sí desconozco. Este no es el clip, pero ya está el roir poniendo. El roir poniendo. Ahora tenemos partido. Ahora tenemos partido y así es el equipo de reviews contra los berserkers strikers. Pues a continuación. Les mandé un gol. Les mandé un gol. Amailu estuvo tremendo. Amailu estuvo tremenda, ¿eh? Sí, holo, holo. Se llevó el MVP, pero ¿Amailu? No, no, no. Quiero un autógrafo de esa mujer. Acero, Bel, vámonos, Chito también por ahí. Y arrancamos partido penúltimo de esta fecha. Se está acabando la liga, se regresa hasta el 16. Mientras tanto viene una copa en colaboración con Antiporta el día 14, creo que es 14 de octubre. En donde podrán participar 64 equipos. Ya en estos días se libera en el Facebook la convocatoria y en los canales de Telegram de X-Force. 64 equipos, tengo enterado yo. Y hay una para los de Latinoamérica Sur. La voy a transmitir yo, así es. Desde las 7, 6 de la noche hasta las 10 de la noche que termina. Y eso es lo que viene. Y por ahí tal vez vengan los cuartos de final de la Liga Naranja. Y quizás una copa X-Force por ahí. Arrancamos. Reviews, Berserkers, Strikers, Los Rapid. Ganaron porque no se presentó Hergol. Ah, no es cierto. Estoy mintiendo. Jogaron contrabuegos de TDP. Poniendo con Umbreon, Trevenan, con Jax, Nanako, Champolle, Fion, Eric con Espion, Lucario con Bell. Interesante. Berserkers, Chito con Glafable, Arluki con Inteleon, Elroir con Lapras, Rufi con Umbreon. Y Acero con Espion. Veo 1, 2, 3, 5 Ibis. Y lo que se me hace interesante y muy, muy, muy notable es el Umbreon por parte del equipo de los Reviews. Se me hace muy, muy interesante. ¿Por qué? Usualmente el equipo de Reviews componiendo traen un auxiliar. Aquí cambiaron la estrategia por completo. Aquí todo, 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 todo está diferente. Si acaso venían los Berserkers a plantear un partido sobre alguna composición que vieron de Reviews que posiblemente llegasen a ocupar el día de hoy. Hoy todo cambió porque, así como la canción. Cosas distintas saca el equipo de Reviews. Tenemos, tenemos 2-1-2 por parte de ambos Teams. Lucario, Ibis, Clafeiri y Lapras en la parte superior. Sobul en la parte del centro. Intel, por ahí veo también a Leifion en la parte del centro. Pero alcancé a ver algo raro. Lucario se fue a meter a robar jungla. Buena por parte de Bell, lamentablemente no llega a conseguir ese impedimiento al evolucionar. De ese Soul. Ya tenemos a Drizzly, Phantom, un Espeon, otro Espeon y otro Eevee en la línea inferior. Vamos a la parte superior que allí se acerca al 8 con 50. Y tenemos acciones. Ya están las junglas. Ya están las junglas, Leifion. Y ahí está Drizzly, ojo con esas entradas. Leapras recibe el mayor daño. Creo que aquí era que se metieran un poquito. Demasiada, demasiada. Creo que ventaja puede llegar a ser aquí. Se va esa Clafei Ball. 4 puntitos por parte de Lucario. 21 por parte de ese Leifion. 21 por parte de ese Umbreon. Buenísimos tantos que se anotan por parte de los reviews. 62 a 18. Buena, ojo que Drizzly se lleva a Lucario. Una kill buena, una kill muy muy buena para ese jungla. Por parte de Arluki. Bien ahí por parte de Amy. Mientras tanto, vienen a buscar alguna otra. Sigue por ahí la jungla buscando su nivel 6. Del otro lado también tenemos a Leifion haciendo lo propio. Ya lo tiene, Leifion ya lo tiene. Va por el 7. Ahí está el 7. Lo acababa de conseguir. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo por ahí a Rufi. Uy, tratando de robar. Y creo que se lo llega a conseguir. Mientras tanto, en el parte del 8 se lo queda al equipo de los Strikers. Bien por ahí por parte del equipo de Chito. Se lo llega a conseguir. Uy, no. No, 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 no. El review se durmió, eh. Reviews, reviews. Reviews se duerme. 34 de 24 de Overcat. Y pues se va a la base. Siendo 4 a 82. Pero el que también se duerme es el equipo. Esto era fácil que llegara a pasar, ¿no? Pero no se rompe la base. Pero aún así están arriba del marcador. Buena iniciativa por los Berserkers. Y pues el equipo de Reviews a contrarrestar eso. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. 7-20 para Reviews. Minuto 8 para Berserkers. Tenemos 5 en el 10 en el timing. Y quién sale. Ya se acercan los Reviews. Se acercan los Reviews. Por ahí viene Lapras. Por ahí están esperando. Allá arriba los Berserkers. Se van a buscar ese rey LX Reviews. Ya instalado. Empieza a pegar. Empieza a pegar. El buen Eric. Vienen pegando. Vienen pegando. Mientras tanto Lucario va a quedarse. Buena entrada. No. Tremenda entrada de Leifion. Acaba de hacer una entrada brutal. 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 Revienta la base con 11 de Overcat. Vámonos acá arriba. Que Lucario contra el mundo. 1, 2, 3, 4. Y un rey encima. Buenísima retención espacial por parte de ese espion entró. Buenas noches. Rey entra a su casa. Bienvenido. Toma asiento. Y déjanos esos segundos. Para que lleguemos a romper. 180, 180, 172. Dos puntitos de diferencia. Viene por el equipo de los Berserkers. No tienen abajo. Pero sí tienen arriba. Bien ahí. Nanako. Champorak. Uy. Hoy bastante diferente los Strikers. Sí. No viene a Jap. No está Kupa. Y poniendo el buen Lararly. No trae el support. Hoy sí fue algo muy interesante en esta propuesta. Y también en el partido anterior. Algo que tampoco lo alcancé a hablar. Bien ahí. Bien ahí. Se va hombre. Un buenísima creo que acaba de conseguir. Que en estas últimas rondas estamos viendo cosas interesantes. Propuestas diferentes. Mientras viene ese Inteleon. Buscando alguna Clafable en la parte superior. Cuidando. Ahí viene. Ahí viene por ahí. Por ahí anda Nanako. Por ahí anda Nanako con ese Leivion. Se tranquilizan las cosas. Van por otra ojo con el Roy que se mete en problemas. Se mete en problemas buena por parte de Chito llegando a curar. Y. Dos puntitos de diferencia entre ambos teams hasta el momento. Minuto 4 con 50. Agarraron de nuevo a el Roy a sufrir esa lapras. Ojo con esta kill que puede llegar a ser alcanza a escapar muy bien. Se fue a corralar solo. Se fue a corralar solo. Sí. No, no, no. Muy buena del equipo de Reviews. Muy, muy buena. Y hay un Regileki esperando desde hace ratito. Y al tener unos segundos, unos segundos esperando. ¿Qué está pasando? Reconexión. Tenemos un Regileki aquí encima. Mientras tanto por acá estamos viendo, estamos viendo por allá Nanako. Nanako por allá. Espeon se quedó parado. Por parte de Eric. Tenemos a Leifian haciendo ese Rey y Steel. Siguen las acciones por acá. Lucario por ahí farmeando. Nanako-chan. Nanako-chan por acá. ¿Qué anda haciendo Nanako? Viene cuidando esa base. Viene ahí se queda Trevenant. Se queda Trevenant a cuidar. Lucario va por 48 buenos. Va por 48 buenos. Buenísimos esos. Buenísimos. 35 de Overcats. 35 de Overcats allá arriba. Vienen a protegerse. Van Nanako. Vienen puntitos también. Trevenant allá siendo el Regilek. Eric se quedó pegado. Eric se quedó pegado. Trevenant sigue siendo el Rey. ¿Eh? 226 a 302 el equipo de los Strikers. Y teniendo la ventaja. Eric sigue sin moverse. Estaba moviendo bien. Nomás de repente se quedó parado. Le pasó lo de Agüital otra vez. Van a ir por esa Lapras. Buenísima. Por parte de Bela alcanza a escapar. Lapras le mete velocidad de... ¡Uy! ¡Ole! Muy bien ahí por parte de Jax. Lapras activa la Unite para desaparecer de aquí. Asegurando el Intelion por parte del equipo de los Strikers. Se rompe un escudo. Buenísima de... Buenísima de ese Trevenant. Buenísima de ese Trevenant. Se rompe base. 560. 226. Ya se empieza a... Sí se estaba... Sí se estaba moviendo. Hasta apenas le llegó el Internet. Ya no se puede hacer nada chicos en ese tipo de cosas. Se jugaron 8 minutos y... Lamentablemente se tiene que seguir el encuentro. 226 a 634 el equipo de los Strikers. Gana, gana el partido. Por ahí vienen 14 más por parte de Cclefable. Buena Lapras recolectando. Vienen 60 más por parte de Zalapras. Buenísimos. Y viene Push por parte de Reviews. Muy buenos de Espeon. Muy buenos de Espeon. Muy bien. Ahí por parte de Espeon. Viene también a meter la rompa en la base. Tenemos 364 y siguen buscando. Siguen buscando. Lapras llega con un Cclefable en la mochila. Buena kill por parte. Por parte de ese Espeon. Mientras tanto vamos allá arriba. Caen algunos puntitos más. Caen algunos puntitos más. Fueron más por parte de ese Espeon. Y vienen pegando. Se están deshaciendo del equipo de los Strikers. Se están deshaciendo del equipo de los Strikers. Ojo con esas Unites por ahí. Ojo con esas Unites por ahí. Aguantando muy bien Cclefable y Lapras. Aguantando muy bien Cclefable y Lapras. Vienen 50 más de ese Trevenant. Tremendo Push. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcador final. Se mejoró mucho el marcador 562.708. El equipo de Reviews hizo un muy muy buen push. Yo creo que si le dan otros 20 segundos. Ay no. No, no, no. Nanako Chan 3-3. Jugadora del partido. El Roir 4-7. Del otro lado de las cuestiones estadísticas. Revisamos datos de combate. El mayor daño en el campo es para el Roir con 62.345. La curación muy buena por parte de Ponendo con 60.585. Y cerramos con la curación. En esta ocasión hubo support por parte de Reviews. Pero si por parte del equipo. De los Berserker Strikers con 44.470. Muy buena curación. La curación. La curación. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y fue el partido yo creo que hasta el momento de la ronda. Vamos a ver qué dice aquí el equipo de HG Norte. Esperamos a HG Norte. Esperamos a HG Norte. Creo que HG se quedó pegado por ahí con el... ¡Ey! Estoy esperando el go. No llega el go. 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 en detalle ahí ah tuvo detalle por ahí go, vámonos ahora sí ya, este ya bueno, sí lo puedo empezar así dirían por ahí de bocajarro así a push a botón, a botonazo pero a veces sí me gusta hacer esta confirmación, porque hay veces que los equipos, ok, van entrando también se cuentan en el discord puede llegar a pasar esto que te bota de la sala, cosas así es por eso que yo cuando veo que ya los dos me mandan gol simultáneo, ahí es donde ya se empieza, ahí ya pase lo que pase, vamos es que es así o sea, es así, y es así, como ese peso all silver con estos picks está está lidereando el torneo viene un cross tool el roir, que onda el roir, de Edith tu andas de Edith, Edith es de Edith, que tal Edith como estás, espero esté bien el roir también por ahí, mientras mientras esto esto ya se coció arrancamos once de la noche partido último Tony con Urchifu Pollo con Hupa Manu con Lapras Myframe con Intelion y Vela con Dodrio tenemos tres cintas verdes y un azul por Sol Silver HG Norte Mimikyu con Trevenant Alioli con cross tool Silence con Pikachu Anika con Wiggly y Hades con Binazor dos azules, dos verdes y una premium dos pases de batalla por la caza fantasma lado norte dos tanques cross tool y Trevenant y Wiggly está muy interesante lo que manda el equipo de HG Norte muy muy interesante y vámonos último último de esta noche ya arrancamos diez minutos más de Pokémon United aquí en la ronda veinte una más y sabemos quién es campeón pero antes partidos pendientes Tony en la parte del centro tenemos apoyo allá arriba con Vela en la parte superior Dodrio y Hupa Lapras y Sobul en la línea inferior por parte de My Friend del otro lado tenemos a un Trevenant ya un Pikachu por el lado del norte viene vuelvo a hacer en la parte del centro y allá arriba tenemos a un Wiggly ya un cross tool en la parte superior HG Norte ya tiene dos puntitos y quiere más quiere más llega a puntuar más buenísimos por parte del norte se hacen presentes en el marcador tempranamente y sigue metiendo Vela sigue metiendo Vela aquí haciendo muy bien ahí Anika aguantando que si tiene ese Dodrio puede ser de la suya se va Anika se va Anika y alcanza a quitar por ahí unos 5 bien bien ahí van por más cross tool cross tool se va le midieron bien el tiempo les mete un stun tremendo agarra apoyo y viene un Vina y la impide no racha de 2 de Alexis y llegó Vina este Ivisor a que ya no llegara a pasar más ya tenemos a Tony ya tenemos a Tony instalado Wiggly farmeando para buscar el nivel 4 y lo consigue ya está Wiggly en el campo consiguen una muy buena kill el equipo de CPC SoulSilver mientras tanto vienen a buscar más puntitos viene ese Dodrio se mete entre todos y está Wiggly por ahí tratando de dormir caen puntos son de Tony 13 para el stack uno más por parte de ese Dodrio 79-71 tremendo lo que estamos viendo 81-17 y caen puntitos aquí abajo vienen 16 por parte de ese Pikachu siguen ahí molestando a My Friend 16 por parte de ese Pikachu siguen sumando 40 y 40 y en la línea a Tony ya se fue a meter a territorio a territorio de la Casa Fantasma Norte viene ahí Cross to La aguantar a Tony que está difícil está difícil Tony 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 es un tremendo urchifo si es muy buena le ha le robó toda la jungla vienen 4 acá y parece que ya van a venir aquí a la línea inferior ya que importa minuto 8 Tony se va a quedar con tremendo bufete en la parte del centro viene ahí por parte de Tony llega a apoyar a apoyar un poquito Pollo para mejorar esa experiencia y pueden ir por Manu pueden ir por Manu ya tenemos 7.20 en unos segunditos más regresan 3 del equipo del norte regresan 3 a defender Pikachu por ahí no alcanza a bloquear esas anotaciones mientras tanto allá arriba tenemos acciones vienen todos acá arriba vienen todos aquí arriba abre en portal Crosstool tratando de meter esos dos puntos buenos puntos que llega a meter el equipo del norte bien ahí Wigley va por más y Trevenan hacer el aguante contra Tony se fue Trevenan y visual pegando desde lejos ya viene Wigley ojo con Myframe que también viene la van a dormir un rato la van a poner a dormir un rato 20 por parte de Tony que lo llega y lo consigue 19 de Overcats 136 a 44 tremenda entrada llega a puntuar no 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 ya estaba Trevenan ahí bien atento empiezan a ser el Rey y el Equipo de Sol Silver van a empezar para ir abajo rápido muy buena por parte de Alexis y Manu metiendo algunos puntitos por ahí tenemos 10 en la línea inferior estamos viendo ya empezar con su concierto el equipo de HG Norte estamos viendo estamos viendo el Rey y Lecky vienen a buscar vienen a buscar ojo con esta ojo con esta que puede llegar a ser y muy buena muy buena por parte del equipo de HG Norte estamos viendo una racha de dos tremenda racha de dos tremenda Cross Tool sigue haciendo de las suyas y también el equipo de Sol Silver racha de tres de Manu no me digan que fue la penta no fue la última fue de Cross Tool caen puntitos la revientan Maxiático que tal como estas bienvenido brother buenas noches que tal como estas es cierto ya tenía rato que no te vasas por aquí no tengo la bracket es liga así que no hay bracket bro es liga si estamos en la ronda 20 imagínate imagínate que hubiera una bracket que si se puede hay puntitos por el equipo del norte contemplando por ahí HG Norte buena por parte de Alexis tiene más nivel tiene más nivel contra ese Trevenant que es nivel 7 los niveles por 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 encima por parte de Sol Silver niveles por encima Regi Ice Regi Ice bien hecho por parte de My Frame la están buscando puntitos por ahí se revienta con 32 doberka 340 el equipo del norte anda de aquí para arriba andan buscando puntos están este como se llama esto como se llama están carriando están carriando bueno buscan puntitos y buscan el espacio donde está libre y van por puntos ya lo había visto si ya me acuerdo que en 2-3 rondas habían jugado con estos pixi y a la misma lo que no recuerdo es que si venía un Wiggly creo que no viene Regi y Leck y el equipo de Sol Silver haciendo de las suyas allá abajo también por ahí Binazor buscando tratar meter puntos va Crossdull con 24 Crossdull con 24 revienta base 123 371 el control no tiene Sol Silver pero el marcador creanme que todavía no llega a pesar tanto porque HG Norte sigue puntuando sigue puntuando por acá tenemos esta base bien cuidada van a tratar de meter ese Regi viene todo el armamento de Sol Silver abre Portal Pollo todavía no hay Unite por ahí viene a sortir a una muy buena muy buena desplazan ese Wiggly 5 contra 4 5 contra 4 bueno Unite por parte de Tony racha de 2 de ese Dodrio y van a ir por Pikachu mientras tanto atreven a nacer el aguante atreven a nacer el aguante entró el Regi caen puntitos esto ya hacemos por la borda ya se fue por la borda estábamos viendo puntitos por ahí más kills tremendo lo que estamos viendo racha de 2 por parte del equipo HG Norte cae una muy buena kill y ahora vienen vienen a buscar a buscar puntos por acá veo Alexis farmeando ya tiene nivel 3 es una barbaridad ya es una barbaridad del nivel del nivel que saca tremen va por 26 allá que se lleva el campeón aparte de la fama permanecer en la liga en el torneo el premio monetario así es los 8 mejores permanecen en la liga y pues los otros hay una liga que es destinada para ellos en la cual si quieren ingresar están invitados en caso contrario pues se buscan más equipos tenemos 504 149 estamos viendo por ahí un ahí por parte de ese wigglin en el 2 con 50 no sé si fue lo mejor si fue lo adecuado no 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 creo porque acorralaron al treven acaba de gastar otra unite más otra unite más en el no no la recuperan no la recuperan no le recuperan ni porque le pidan a Zeus ni porque le pidan a quien sea no la recuperan más y por aquí viene maifren a quitarles farmaito nivel 13 13 también de lafras 14 de dodrio 14 de uruchifu 12 de jupa del otro lado tenemos 12 11 11 11 11 rey leki se queda para el equipo de sol silver caen puntitos y por ahí también maifren gastó unite pero una unite por tres rapidísimo que que flipiaron esto otra vez lo vuelve a hacer sol silver otra vez lo vuelve a hacer por aquí quitan algunos escudos mandan tres a descansar cross tool se queda cuidando por aquí pero todos van a entrar en la parte del centro tiene un minuto para recolectar puntos bárbaro lo que se va a ver ahorita bárbaro lo que se pueda llegar a ver alexis tiene 100 puntos más 1094 ojito con esta se aproxima alexis vela va por va por va por 100 100 de los buenos 100 de los buenos hub abre portal y puede ser contragolpe muy bueno pikachu por ahí con impacto de no y no le quitan escudo alexis ni de loco le quitaron escudos 1290 no no creo que están los 1300 no creo no 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 lo creo eh no y no 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 hola Fyra que tal como estas vamos a mandarle un suave a Fyra no se configuraron los anuncios siguen mandando los fonts van a seguir a Fyra chicos en su canal de Twitch vayan a darle follow si no la siguen el momento es ahora 1368 creo que hoy se hizo el marcador más grande de todo el torneo Alexis jugador del partido 5 con 8 es que ya me dejan sin palabras los Sol Silver los Sol Silver ya me dejan sin palabras ya no puedo decir más yo si cada vez que vienen a jugar sacan estos resultados hoy si se pasaron hoy si se pasaron que digo yo que digo lo último Alexis jugador del partido 15 con 8 asistencia se las queda apoyo con 25 de otro lado tenemos a Mimiki 1 con 1 asistencia es que reparte con Ades Anika 1 con 1 también 250 1 con 1 1 con 1 368 una barbaridad como les digo que yo ya digo que yo ya comento que puedo decir estadísticas finales 96 mil por parte de MyFriend el mayor daño del partido la quien sufrió más pues se traen con 103 mil 757 y la curación formidable por parte de Pollo 45 mil 529 no 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 el equipo de Prime tiene uno pendiente el equipo de Sol Silver también y tienen la ronda 21 ahí se define todo todavía 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 hay tiempo para los Prime y pues nos vamos chicos muchísimas gracias a todos gana el equipo de MyFriend con Vela May Manu Pollo y Tony tremenda 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 escuadra vamos a la Raid buenas noches a todos tengan buen fin y descansen 6 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.